Déjame soñar, mírame correr, déjame saber que soy de pie Háblame de ti y hazme sonreír, nada puede hacerme más feliz Dime cómo es el mundo que tú sabes ver, que tan distinto soy en él Puedo reír igual que tú Cada palabra me enseña a entender la realidad Si tu sonrisa me ilumina, mil sonrisas te daré Puedo ver la paz, la tranquilidad, sin imaginar el bien o el mal Podemos sonreír y juntos caminar, te invito a ver el mundo en libertad Dime cómo es el mundo que tú sabes ver, que tan distinto soy en él Quiero reír igual que tú Cada palabra me enseña a entender la realidad Si tu sonrisa me ilumina, mil sonrisas te daré Cada momento me enseña a entender la realidad Si tu sonrisa me ilumina, mil sonrisas te daré Quiero reír igual que tú Quiero vivir y sentir, que lo soñar con tu adí Cada palabra me enseña a entender la realidad Si tu sonrisa me ilumina mil sonrisas te daré Cada momento me enseña a entender la realidad Si tu sonrisa me ilumina mil sonrisas te daré Cree en mí Cree en mí Cree en mí